Partido de novena división, Alianza Pacífico, Pacífico de visita en la Casa del Celeste Ya se jugó séptimo que ganó 3 a 1 Alianza Octava, perdió 4 a 1 Celeste, el remate de la distancia El saque del arco 4 a 1 perdió en el Celeste, decíamos en octava, ganó 3 a 1 en séptima Pierde 1 a 0 en el partido de novena división Partido parejo, la única llegada de Pacífico Fue el gol, intenta salir jugando a Pacífico, viene la presión Sale, rompe el cerco, pero sigue presionando Alianza Pacífico que giró, allí otra vez, presión alta del equipo Celeste Ahora Pacífico que rompe el cerco, logra desplegarse en ataque Recordamos, las chicas del DECA ganan 1 a 0 en el partido de novena división, categoría 2011 Allí la maneja Pacífico en 3 cuartos de cancha Viene el toque La mantiene Pacífico, ahora sí hay desborde, allí pura habilidad Se tiró al defensor de Alianza Viene el contraataque Se mantiene el ataque Pacífico por la derecha Allí la gambeta, otra vez la gambeta, habilidoso el chiquitito Ahora sí sale Alianza Por la izquierda intenta desplegarse en ataque Llega el despeje, nuevamente Alianza Llegó primero el chiquito de Pacífico y la plata que se fue al lateral El árbitro que dialoga con la gente, con el técnico de Pacífico Hubo varios reclamos, bueno, el partido momentáneamente suspendido Más explicaciones del técnico, le pide calma al árbitro No puede jugar, no presenta acreditación No puede jugar Hay un peroneo allí con un jugador No, 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 no No, 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 no No, 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 no Sí, un programa con un jugador Hay un reclamo por un jugador Esto es lo que está planteando el árbitro No, 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 no Ah, no firmó la planilla el jugador No hay mal lo que le dice Si no firmó la planilla es como que no vino Ese jugador que está allí Es el chiquitito Canceta 13 Es el del reclamo El árbitro le está pidiendo que se retire de la cancha Es el técnico, no quiero Un problema reglamentario Se está enciendiendo entre un jugador con otro número En la camiseta Y no presenta acreditación Esto es lo que le dice el árbitro Ahí se retira el chiquito Va a hacer el cambio el técnico de pacífico a ser el cambio allí ingresó el número 15 bien no se retirarse el árbitro lo hizo retirarse de la cancha bien se reanudó el juego entonces después de estar suspendido durante varios minutos se retiró el chiquito hubo un cambio en pacífico, ningún problema reglamentario, sí que fue